¡Hola a todos! Encontrar samples o plugins de batería gratis y que suenen bien, puede ser una tarea difícil. Así que para que no tengan que andar buscando entre cientos de samples o plugins, hoy les traigo mi lista de las 5 mejores Baterías Virtuales Gratis. También voy a hacer algunas menciones especiales de algunas baterías que no entraron en el Top 5, pero que igualmente son muy buenas. Y además, al final vamos a hacer una comparación entre todas las baterías que vemos en el video, así que quédense hasta el final. Este video es patrocinado por Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea, con miles de clases, para aprender nuevas habilidades y explorar tu creatividad. Al igual que otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual. Por un precio accesible, recibirás acceso a miles de clases sin límites y sin distracciones de anuncios. Yo estoy participando de las clases de Evan de Polymater, sobre crear miniaturas para YouTube, que es algo que siempre estoy tratando de mejorar en el canal. Sus clases me parecen bien organizadas, y me está ayudando a tener una base de diseño, que siempre quise tener. Toda la plataforma de Skillshare ahora está disponible en español. Los miembros pueden acceder a la librería completa de clases con subtítulos en español, incluyendo nuevas clases totalmente en español. Por ejemplo, podés aprender Blender con Evelyn Salazar, o aprender Ilustración Digital con C Marina, todo en español. Skillshare está publicando más de 900 clases nuevas al mes, para que siempre encuentres algo nuevo para aprender. Las clases están diseñadas para aprender haciendo, con lecciones cortas. Algo que me parece genial, y es como también me gusta aprender y enseñar a mí. Las primeras 1000 personas que usen el link de la descripción, obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare. No te lo pierdas. Pasemos ahora a las baterías gratuitas. ¡Ya cómete la maldita naranja! Empecemos con un kit de batería que no es muy conocido, pero que suena muy bien. Se llama Salamander Drum Kit, y se puede descargar desde la página de Musical Artifacts. Una vez que la descargan y la descomprimen, la pueden cargar usando el Esforzando, que vimos en el video de cómo usar Sound Fonts. Por si no vieron este video, se los dejo por acá arriba. En las teclas tenemos todas las partes de la batería. Bombo, Caja, Hi-Hats, Toms, Crash, Etc. No trae Groups o Ritmos MIDI, pero es una batería que tiene un sonido natural, y me gusta como suena. No hay mucho para configurar por acá, así que escuchemos un poco como suena. ¡Sigamos con la batería de una librería súper conocida! Con el Drums de Speedfar Audio Labs. Al Labs ya lo usamos en otros videos, pero si no lo tenés, podés descargarlo desde labs.speedfaraudio.com. Una vez que carguen el Drums en el Labs, podemos escuchar todas las partes de la batería por acá. Al igual que la anterior batería, tampoco trae Groups o Ritmos MIDI, pero es una batería que me parece que está muy bien sampleada, como es usual en Speedfar Audio. Con este control de la izquierda podemos controlar el Volumen, y con este otro el Rango Dinámico. Además, podemos agregar Reverb con este otro control. Escuchemos como suena un poco en acción. Por acá tenemos al Perfect Drums, que es un plugin de pago, pero que tiene un kit que se puede bajar gratis, y es perfectamente funcional. En la versión gratis, tenemos dos secciones disponibles. El Sampler, en donde vemos las partes de la batería. Y los Samples que se está usando. Y el Mixer, que es bastante completo. Esta tampoco trae Groups o Ritmos MIDI, pero en las siguientes baterías sí. No me gusta mucho la interfaz que trae el plugin, pero el kit de batería que trae, suena muy bien. Escuchemos un poco. Pasemos ahora a la batería llamada Modram CS, de IK Multimedia. Este es el kit gratuito de la librería de baterías Modram. La versión completa tiene 13 kits, pero lo que nos interesa a nosotros hoy, es el kit gratuito. Como ven, tiene una interfaz muy interesante, y si vamos a la sección de Mapping, podemos ver lo que está sonando en la batería. En la sección de Play Style, podemos controlar un poco como suena. En la sección de Room, podemos controlar en qué tipo de cuarto suena. Y en la sección de Mixer, podemos ajustar toda la mezcla de la batería. Así que este plugin es súper completo. Además, trae un montón de Ritmos MIDI, en la sección de Groves, de todos estos estilos. Y podemos cambiar el preset del kit, desde esta lista. Trae 6 presets distintos. Letsсти aкий total. ¡Abse y esto ici! Cae 5총! Proven unos palabras muy importantes. Trigo ese sonido. Así que tener cuidado. Falando control a su vista. Si vas también ret able. Primila Ser Ser Bien, antes de pasar al número 1, quería hacer algunas menciones especiales de algunas baterías que no entraron en el Top 5, pero que vale la pena tener en cuenta. MT Power Drum Kit. Es un plugin de batería súper práctico y ligero, que incluso trae un montón de Grooves muy buenos. Soft Drums de Piano Book. Un kit de batería suave, que funciona con el Descent Sampler, que vimos en otro video. Tiene un mapeo medio raro, que empieza en C3 en vez de en C1, pero igualmente está muy bien este kit, en especial para músicas tranquilas. Lorenzo's Drums, también de Piano Book. Otro kit de batería para el Descent Sampler. Tiene un sonido un poco crudo, pero puede ser lo que estés buscando. Un plugin que nos trae unos 12 kits de baterías. Tiene un kit de batería 808, dos kits acústicos, varios kits electrónicos, varios kits Lo-Fi, etc. BPB Cassette Drums, son tres plugins distintos. El Cassette 606. El Cassette 808. Y el Cassette 909. Pasemos ahora al número 1 de la lista, al SSD5 Free. Yo tengo la versión completa del SSD5, que trae unos cuantos kits, la compré hace unos años. La versión gratuita trae tres kits completos, estos tres que dicen Free. Cargamos un kit y podemos escuchar las distintas partes de la batería. Este plugin, además, es muy completo. Tenemos una sección para mezclar la batería, una sección para cambiar los mapeos, y una sección con un montón de Grooves. La versión gratuita no trae tantos Grooves, pero si no recuerdo mal, trae el de Jazz, el de Pop y el de Rock. Escuchemos algunos Grooves. X X X Y Y X Y Y Y Y Más esperado del video, o eso creo yo, ahora vamos a hacer una breve comparación de todos los kits de batería que mencioné en el video. ¡Suscríbete al canal! Si te gustaron las baterías que vimos hoy, no te olvides de dejar tu me gusta y de suscribirte al canal, que también es gratis, y a mí me ayuda un montón. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.